NANANANANA Luz azul en cielo gris Resplendor, fulgor, feliz Ilusión, canción sin fin Así eras para mí Mi certeza, mi pasión Eras tú, tan solo tú Siempre risa en vida Eres tú, tan solo tú Revivo a Greña más primera Sin engaños, sin fronteras Con cariño, sin temor Recuerdo que de esa manera Y deciré lo que se hará Te encontraba siempre eterno Con cariño, sin temor Lo que siempre yo soñé Lo que siempre quise amar Mi futuro de mujer Eras tú, tan solo tú Luz azul en cielo gris Resplendor, fulgor, feliz Ilusión, tan solo tú, tan solo tú NANANANANA NANANANANA Luz azul en cielo gris Y tú, tan solo tú